Hola, les saluda a Lely Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de Carey Q News 13 en Español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. Era el día de San Valentín cuando los agentes del condado de Torrance respondieron a los informes de un hombre que golpeó a su novia. Cuando llegaron, el hombre intentó atacar a los diputados con un martillo. He's right around. Please hear it! Stop right there! El sospechoso Travis Bowen golpeó a su novia con un martillo y la envió al hospital. Los agentes del alguacil fueron llamados a la casa de Edgewood que compartía con su novia. Cuando llegó, el primer diputado, Bowen, reaccionó. All I heard was Sergeant say he threw the hammer and then I saw that male individual take off Ronin back down the driveway and then he cut. into the, went through the fence line. Bowen huyó detrás de una cerca en su propiedad. Tres agentes lo siguieron hacia la cerca. Uno armado con un rifle, otro con un arma de mano y uno armado con una escopeta. Mientras los agentes se acercaban a la cerca, Bowen salió corriendo. Bowen no paró y luego los oficiales abrieron fuego. Los paramédicos llegaron un poco después, pero Bowen murió. Bowen tenía un cargo anterior de violencia doméstica en el 2008. Ha habido tres diferentes tiroteos que involucran a la policía en alrededor de Edgewood desde el comienzo del año. En la oficina del fiscal del distrito del condado de Bernalillo hay alguien que ayuda a las víctimas en casos difíciles y traumáticos y ahora proporciona el mismo tipo de asistencia a las personas cuyo trabajo es trabajar en esos casos. Target. Oh, that's so cute. Woodstock tiene algunos trucos bajo la magna, pero su mayor habilidad es simplemente estar ahí. Durante mi caso, después de testificaré, me fui fuera. No quería hablar con nadie. Fue difícil. Fue un montón de detalles. Y Woodstock le dejó su cabeza en mi lapo y me dejó estar ahí y petólo. Kaelin Dibet es una de docenas de víctimas de delitos quien ha sido confortada por el perro de terapia del tribunal. Como tenía que testificar sobre recuerdos traumáticos en el tribunal, pasar por entrevistas previas al juicio o incluso estar en la sala escuchando el juicio. Woodstock es utilizado con mayor precaución por jóvenes que son víctimas, pero el fiscal de distrito, Raúl Torres, también observó lo popular que es Woodstock con los miembros de su personal, especialmente con aquellos que trabajan en casos de asalto sexual y abuso infantil. Por eso, Torres decidió que era hora de traer un respaldo. Rosell estará disponible para las víctimas, pero su trabajo principal es confortar al personal. La mujer acusada de disparar seis tiros durante un robo en un Walmart de Albuquerque ha sido arrestada en Oklahoma. La policía dice que Breonna Garcia abrió fuego después de que la atraparon robando en Walmart cerca de San Mateo y la I-40. El primero de febrero, nadie resultó herido, pero quedaron agujeros de disparos en los pilares de la entrada delantera. La oficial dice que Fiscal General dice que García fue detenida en el condado de Beckham, Oklahoma, el martes. Ella está esperando su extradición a Nuevo México. Los investigadores dicen que se sospecha de otros robos en Albuquerque. La policía de Ruidoso está recordando a los residentes y turistas que no interactúan con caballos salvajes. Los funcionarios han notado que más personas se acercan y alimentan a los caballos salvajes, lo cual es peligroso y ilegal. Los funcionarios advirtieron que los animales podrían asustarse fácilmente y herir a las personas o a ellos mismos. Alimentar a la vida silvestre también está en contra de la ordenanza de la ciudad y puede resultar en una multa de hasta 500 dólares o 90 días en la cárcel. El zoológico de Albuquerque están compartiendo noticias emocionantes con sus invitados. Sarah, the orangutan, and Samantha the gorilla have something in common. They are both expecting. Sarah, the 38 years old, was a mother of four babies during the last three decades and is expected to be released at the end of June or the beginning of July. Samantha, who is 15 years old, went to Biopark in 2019 and will be released in September. Ambos embarazos forman parte de un plan de supervivencia de especies de la Asociación de Zoológicos y Acuarios. This is kind of like a dating service for animals. The SSP makes breeding recommendations for animals. This hopefully matchmaking is designed to ensure the greatest genetic diversity and best matches between animals among AZA zoos. During the next months, the staff who are in care of the primates will share their journey with us, including how they were treated, how they were confirmed, how they were treated, how they were trained for the ultrasound, how they were trained for the ultrasound, and much more. And no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las cinco y media y seis por Fox de México en Inglés. Y así concluimos esta edición digital, los dejamos con las temperaturas para este fin de semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero. . 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